Madre mía, ¿se lo crees? ¿se lo crees tan feo o no? ¡Venga, venga! ¡Muy bien! Esta mañana hemos querido estar aquí en Molina Marfagones para inaugurar por fin este campo municipal de fútbol José Samper. Hemos estado también con él, con toda su familia, con todos los miembros del club, el presidente de la Junta Vecinal, la vicealcaldesa y, en definitiva, todo el pueblo que ha querido venir cumpliendo con las recomendaciones sanitarias. Este es el campo de césped artificial número 8 ya de nuestros compromisos, de ese reto que adquirimos y que vamos a seguir cumpliendo a lo largo de toda la legislatura, de que las instalaciones municipales deportivas lleguen a todos los barrios y diputaciones. Y prueba de ello es que tenemos un plan municipal de instalaciones deportivas para poder seguir llevando este tipo de instalaciones tan necesarias para que los niños y niñas, los jóvenes, puedan practicar deporte y nadie se quede jugando cuando acabe esta legislatura en un campo de tierra. Así que, hoy para nosotros, para todo el equipo de gobierno, es una gran satisfacción poder ver ya cómo las niñas están jugando, cómo le da vida a este campo al pueblo de los Molinos Marfagones y vamos a seguir trabajando en ello también. Hoy ha sido un día agridulce porque hemos empezado este acto dedicándole un minuto de silencio a otra víctima más de esta brutal pandemia, a Paco Acosta, donde nos hemos enterado de su fallecimiento en el día de hoy. Gracias por ver el video.